¡Vacuna Libre! Vacuna Libre es un programa que lanzamos porque obviamente tuvimos un éxito muy grande en la vacunación con turnos, pero también hay quien se quedó afuera del turno, quien por disponibilidad no pudo hacerlo, quien encontró alguna dificultad por sus horarios de trabajo, quien no pudo cambiar el turno, bueno, lo que sea, lanzamos el programa de vacuna libre, primero en primera dosis, con lo cual ya lo tenemos cubierto desde los 18 años, después en segunda dosis y ahora tengo para anunciar, después del trabajo que se ha hecho este tiempo con diferentes grupos etarios, etcétera, que a partir del día de mañana hay vacuna libre en tercera dosis para los mayores de 30 años en toda la provincia de Buenos Aires, aquellos que cumplieron los 4 meses desde la última vacunación, vacuna libre en toda la provincia de Buenos Aires, libre, universal, gratuita y federal.